Arsenal Fútbol Club Arsenal Fútbol Club, o como lo conocemos todos Arsenal de Sarandí, con casi 62 años, logró ser uno de los clubes más emblemáticos del país. No tan solo por su estrecha relación con el ya fallecido presidente de la AFA, Julio Grondona, sino por todos los títulos que logró conseguir en tan poco tiempo. Con tan solo 16 años en primera división, obtuvo 5 títulos de los cuales 2 serían de naturaleza internacional. La Copa Sudamericana 2007, la Copa Suruga Bank 2008, el Torneo Local Clausura 2012, la Supercopa Argentina 2012, y por último, la Copa Argentina 2013. A partir de ese momento, la historia del club iba a cambiar. Errores de los directivos, discordancia entre ellos, ningún problema dirigencial se hizo público, pero se vio reflejado en el pésimo rendimiento futbolístico. Y es así como el club que hasta el momento parecía ser un ejemplo de que se puede, y hasta un modelo a seguir, desde el 2015, se mantuvo permanentemente en la zona del descenso. Hasta que después de mucho tiempo de agonía, el 1 de abril de 2018, Arsenal iba a pertenecer a la segunda categoría del fútbol argentino. ¿Qué pasó con Arsenal? ¿Volverá algún día a ser ese club que fugazmente se consideró glorioso? Si te gustó el video, dale like y suscríbete para más videos como estos.